Contábamos hace un ratito una buena noticia, porque que más personas puedan leer y que se acerquen a estos espacios de lectura, siempre va a ser una buena noticia. En este caso, la buena noticia es que la dirección de letras firmó, del municipio de la capital, firmó un convenio para reactivar la biblioteca hospitalaria móvil Luciérnagas. Por eso está en línea para charlar con nosotras Jimena Vera Zaró, que es directora de letras del municipio de la capital. Jimena, ¿cómo estás? Buen día. Maya y Antonio, te saludamos acá en Multimedio Unlar. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día. Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Decíamos, bueno, siempre es una buena noticia, sin duda, que estos espacios artísticos de lectura se reactiven. Contanos de qué trata o de qué va este convenio, ¿cuál es la intención? Bien, Luciérnagas es una biblioteca móvil hospitalaria que consistía en un carro con bibliografía y que junto a otras acciones como cine y música y algunos espectáculos, funcionaba previamente al 2018. Y quien la impulsó, uno de sus creadores fue Horacio Romero, una persona muy querida que nos dejó a fines de octubre del año pasado. Él fue en algún momento personal también de la dirección de letras del municipio. Entonces, la idea de reflotar esta biblioteca hospitalaria es un gran homenaje a él y a su labor. Bien, ¿cómo van a trabajar con la biblioteca, Jimena? Bien, lo que propone el municipio es garantizar la presencia cada día de personal que se dedique exclusivamente a llevarla por las salas. Esto se hace bajo coordinación del hospital, viendo qué personas, en cuanto a niños, niñas, están internadas ahí y que no tengan aislamiento de contacto. Ellos fijan qué pautas y a quiénes se puede visitar. Y el carro circula con una persona que es de nuestro municipio, Carolina, quien, si es necesario, o sea, es una facilitadora de la lectura, ¿no? En tanto a dejar libros, a contar cuentos, a armar alguna actividad. Y si es posible, también hacer actividades en los espacios abiertos, ¿no? En los jardines del hospital. Pensaba, Jimena, ¿cómo estás? Buen día, Maya, te saluda. Digo, la importancia de, bueno, reactivar esto de las bibliotecas, que no se pierda, que pueda ser una iniciativa para llegar de otra manera a los chicos, a sus familias también, ¿no? A, bueno, a tratar de generar esta accesibilidad en los libros de las infancias. Así es, no solo pensar en las infancias, también pensar que hay adolescentes, hay las familias, en las salas de espera. O sea, son muchos los lugares donde el contacto con el arte, y en este caso la literatura, puede distender y hacer que sea otra la experiencia de transitar una enfermedad en un servicio hospitalario, ¿no? Claro. ¿Cómo, o qué se ve de las infancias o en esta experiencia, bueno, que ya viene funcionando cuando les dan esta posibilidad, Jimena? Bien, ahora estamos empezando este plan de trabajo junto a la Fundación Hospitalaria La Lloja, ¿no? Que es con quien, la otra parte firmante del convenio, y estamos iniciando esta actividad como muy cuidadosamente, primero haciendo un relevamiento de qué bibliografía hay, si falta. En este caso también decimos, si se quieren hacer donaciones de libros para la biblioteca hospitalaria, son bienvenidos. Y luego armar este plan de acción, como te decía, consensuado y en equipo, ¿no? Con todas las medidas de bioseguridad, que el abordaje también tenga el asesoramiento de los gabinetes de salud mental, de psicopedagogía, o sea, que sea una función muy responsable en cuanto al abordaje de las infancias. ¿Qué tipo, recién decías lo de las donaciones de los libros? Estamos charlando con Jimena Vera Saró, que es directora de Letras del municipio de La Capital, por esta reactivación de la biblioteca móvil hospitalaria. ¿Qué tipo de libros se puede donar y relacionado con eso, bueno, ¿cuáles son más o menos los géneros, los títulos que ustedes creen que pueden llegar a interesar y a gustarse? Bien, sugerimos en un principio libros, bueno, material de literatura, ¿no? No, en este caso no usamos manuales ni apuntes, sino material literario. Y en cuanto a los géneros, siempre decimos que cada libro encuentra su lector. Entonces, como no poner un límite en eso, en todo caso, después el gabinete asesora qué libros son para qué edades, para qué circunstancia de internación. Entonces, ahí nosotros somos los que vamos a hacer como el uso responsable de ese material. Pero, en principio, es bienvenido a todo material bibliográfico de literatura. Genial. Bueno, una buena noticia. Ojalá traiga esto que tienen como objetivo también, ¿no? Bueno, y que sea una caricia, de algún modo, ¿no? Para quienes están en esa situación. Sí, le están pasando mal. Sí, así es. Ese es el objetivo. Jimena Vera Zaró, directora de Letras del municipio de la capital, gracias por este contacto. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Chau, chau.